Bienvenidos una vez más a Plastic Facial. En esta ocasión vamos a platicar sobre los temores más comunes en la rinoplastia. Sabemos que, como todo procedimiento quirúrgico, tenemos ciertas dudas, ciertos miedos. Entonces, aquí el doctor Luis Felipe Lizárraga nos va a quitar esos temores que podríamos tener. Entonces, doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias de nuevo por el espacio. Doctor, ahora sí. Hay muchas personas que de repente preguntan o tienen temor, mejor dicho, al cambio que puedan tener, ¿no? Temor a cambiar mucho, a no reconocerse, como a ya no sentirse ellos mismos. Entonces, ¿qué tan común es esto y cómo es que podemos revertir un poquito como ese gusanito mental que pudiéramos tener? Pues sí, sí, efectivamente es más común de lo que pensamos, eso sí. Muchas personas acuden a una valoración de rinoplastia y me dicen que yo quiero cambiar, pero poquito nada más, ¿eh? Porque yo no quiero perder mi esencia o quiero que sea muy natural, tan natural que ni siquiera parece que me operé, etcétera, ¿no? Y es muy común. ¿A qué nos lleva esto? A varias cosas. La primera, las personas que van buscando una rinoplastia para mejorar su imagen, para cambiar su apariencia, si van buscando cambios muy mínimos o que digan, es que yo no quiero, ni siquiera que pase que me operé. Entonces, sí tendrías que replantear ahí, pues, qué es lo que quieres, ¿no? Tal vez la cirugía de la nariz no sea lo que estás buscando en este momento, porque si le quieres cambiar este nariz, pero que no quieres que ni siquiera se note, pues hay que valorar o ver la motivación que tiene esa persona para cambiar, ¿no? Otra cosa que nos pasa y nos ha pasado algunas veces es, después de la cirugía el cambio es radical. Sí, nos ha tocado casos en los que tiene una jiba muy grande, la nariz era muy ancha, o tenía características que es una nariz que se viera o que se notara demasiado en su cara. Y a la hora, después de la cirugía, hacemos el cambio que estamos buscando, que es quitar la jorobita, que la nariz se vea mucho mejor y el aspecto mejora muchísimo. Pero mejora tanto o mejora mucho que a veces la persona ya ni se parece a como estaba antes, ¿no? Y sí nos ha tocado personas en que entran en conflicto porque después de la cirugía sienten que ya no son los mismos. Incluso nos ha tocado personas que sienten que la cirugía quedó mal, sienten que la cirugía se ve mal, la nariz se ve mal, no porque la cirugía se vea mal, sino porque ellos ya no se conocen. En todos pasa. Hay un proceso después de la cirugía que le llamamos periodo de adaptación. Después de la cirugía, si tienes un cambio en tu cara, a la hora de verte en el espejo, ya no es la persona que tú veías durante tantos años y que estás acostumbrado a ello, ya no es la misma. Entonces, hay un periodo, obviamente varía de persona a persona, hay gente que lo asimila muy rápido, hay gente que tarda incluso meses en asimilarlo. En personas que hemos tenido de pacientes en que su cirugía fue un éxito, la nariz se ve espectacular, pero fue tanto el cambio que nos duran meses diciendo es que me quedó mal, es que no me veo igual, no me veo bien, no me conozco, no soy yo. Y a veces ya no, obviamente no es lo más común, pero hay gente que dura algunos meses en decir, ah, no, sí, sí, sí se ve bien, me veo mejor, ya me gusta, pero a veces sí tarda, varía de persona a persona. Lo más común es que sea algo rápido y en las primeras semanas, un mes, asimilen su nueva imagen, que se ven mejor, que lucen mejor y lo asimilen muy bien, pero hay casos extraordinarios que el cambio sí les impacta. Y la idea es eso, no sé que comprendan que el objetivo de esto, el objetivo de buscarlo a usted o buscar este procedimiento, pues es sentirse mejor con ellos mismos. Exacto. Y que eso va a repercutir en un buen sentido en cada aspecto de su vida, laboral, quizá con relaciones de pareja. Entonces, pues creo que también es como plantearse eso primero, ¿para qué quiero el cambio? Y después, si estoy cumpliendo con esa premisa que tenía en la cabeza, eso yo creo que podremos dejarlo también ahí sobre la mesa. Otro temor que puede ser un tanto constante es las complicaciones que pueden presentar esta operación. Ya hemos hablado que realmente es algo muy improbable, que se presenta una complicación. Sin embargo, pues también hay personas que siguen teniendo como ese temorcillo. ¿Qué les podemos decir? Bueno, en cuanto al temor después de la cirugía o durante la cirugía o al proceso, son dos principales que vemos muy frecuentemente. El primero es, ¿y si quedo mal? O sea, me voy a operar, sí, sí quiero operar, me quiero cambiar y todo, pero ¿y si quedo mal? ¿Qué va a pasar? Miedo a eso. El segundo más frecuente es el, ¿y la anestesia? Tengo miedo a la anestesia porque nunca me han anestesiado, nunca me han dormido con medicamentos. Entonces, híjole, ¿qué se sentirá? ¿Y qué tal si me despierto durante la cirugía y estoy de anestesia y no puedo hablar? Esos son los temores comunes que nos hemos encontrado. En cuanto al primero, debemos saber que efectivamente sí, es real. Una cirugía puede quedar mal. Lo hemos visto muchas veces. Pero es muy poco probable. También lo hemos comentado muchas veces. Sí puede suceder complicaciones. Sí puede pasar que el resultado final no sea el que buscamos o no sea el que esperamos por diferentes motivos. Cicatrización, inflamación clínica quirúrgica, el cirujano, que no llevaste los cuidados correctamente, etc. Pero sí, sí puede pasar. Sí puede pasar que no quedes bien, que haya la necesidad de hacer algún retorno, que incluso otra cirugía nueva, etc. Sí, sí puede pasar. Pero la posibilidad de que esto pase es baja. Eso sí lo debes también comprender. Como ya lo hemos comentado previamente, la posibilidad de que el resultado no sea el que buscamos es más o menos una o menos de cada 10. Es decir, tienes arriba del 90% de posibilidades de que la cirugía sea todo un éxito al primer procedimiento. Tienes la posibilidad de uno o menos de 10 de que tu cirugía requiera algún procedimiento adicional, algún retoque, algún medicamento de carácter de la inflamación, la cicatrización, etc. Pero lo más seguro es que todo ocurra de manera normal y la cirugía sea exitosa. La otra de moda es la anestesia. Como ya lo comentamos en un capítulo anterior, la anestesia moderna es extremadamente segura. Prácticamente es un pestañeo y ya estás operado. Así de conveniente, de cómoda y de eficacia la anestesia actualmente de que te pones tu suerito, pasas al quirófano, en un pestañeo, así pasa, a tu operación no pasa ni un minuto, ni un segundo, nada. Es un pestañeo nada más. Despiertas y ya estás operado. Sin dolor, sin molestias, nada. La verdad es que la anestesia moderna es muy segura, es muy cómoda y muy recomendable. Y ahora también, platicando un poquito acerca de este procedimiento y del dolor, hay gente que quizá tiene un umbral del dolor muy agudo y entonces saben o sienten que después de la cirugía viene un proceso lógico de dolor y tienen como ese miedo a aguantar qué tanto aguantaré, si voy a poder resistir ese dolor. También, ¿qué pasa con estos casos? Sí, es otro medio no tan frecuente como los que mencionamos anteriormente porque ya estuvieron cercanos a alguien que ya se operó, por ejemplo, y ya saben que la molestia o dolor no es tan significativa. Es un temor no tan frecuente, pero sí, sí los hay. Debemos saber que después de la cirugía, y ya lo hemos también comentado, incluso en el canal hay algunos contenidos al respecto, el dolor después de la cirugía es mínimo o a veces incluso nada. ¿Por qué? Por el proceso que llevamos de la cirugía y por los medicamentos que utilizamos durante y después de la cirugía. Algunas veces sí llega a haber dolor, no es lo frecuente, no es lo común, sí llega a personas con dolor, pero ese dolor generalmente les dura el día de la cirugía y ya. El resto de los demás días es raro que haya dolor. Sí puede haber casos, pero la verdad no es lo más frecuente. Claro. Ya por último, el dolor económico, ¿no? Habemos quienes decimos, híjole, me duele a veces el codo. Claro. ¿No? Y entonces no tomamos esa decisión o lo queremos posponer. Decimos, bueno, si me cae un dinerito después lo hago, pero me ha pasado, o sea, personalmente, que entre más pospongo las cosas, siempre va a haber algo, ¿no? Que me va a impedir hacer eso. Entonces siempre sale cómo animamos a las personas a que tomen acción, ¿no? Y que no sigan posponiendo esto. Bueno, ahí, más que posponerlo, el tema del precio de una rinoplastia es un tema muy álgido y muy controversial tanto entre pacientes como entre cirujanos. Porque, a final de cuentas, el costo o el precio de una cirugía es igual que de otros productos. No se sujeta a la ley de la demanda y la oferta, ¿no? Muchos cirujanos, cuando puede ser que no tengan tanta experiencia, no tengan tantos pacientes, o no tengan la infraestructura, pues, que conlleva hacer una cirugía cómoda, una cirugía, por así llamarlo, confortable para el paciente, pues el costo disminuye, ¿no? Ya incluso un médico o un cirujano que ya tenga sus años de experiencia, que ya tenga una cartera de clientes bastante amplia, en la que su demanda de servicio sea más amplia, y su infraestructura para hacer la cirugía, el hospital, la habitación, toda la infraestructura que lleva una cirugía, pues, eso eleva los costos. Entonces, algo muy sencillo en lo que basarse, pues, es si tu cirujano es una persona ya experimentada, ya tiene mucha experiencia en lo que hace, y tiene mucha demanda de sus servicios, o sea, mucha gente lo busca para hacer cirugía con él, pues lo más seguro es que sus costos eventualmente vayan aumentando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado también. Si buscas una hernoplastía y te la cuentas muy barata, pues, o el cirujano no tiene mucha demanda, o sea, no lo busca mucha gente, o la infraestructura que rodea ese procedimiento no es la... no quiero decir que no es la correcta, tampoco me voy a meter en temas de que, ah, está operando en un hospital donde no debe, etcétera. No, no, no. Me refiero a una cirugía correcta, un hospital correcto, que tenga los medios, etcétera, pero tal vez la infraestructura que tenga ese cirujano no sea de la calidad que uno pudiera desear o buscar, ¿no? Entonces, tomen en cuenta nada más eso. Una cirugía barata, pues es un cirujano que no tiene mucha demanda, o su infraestructura no es la mejor. Una cirugía ya más costosa va a ser un cirujano que mientras más demanda tenga, al hecho de tener mucha gente que lo busca, pues su precio tiene que ir aumentando para ir filtrando a tanta gente, ¿no? Un cirujano, pues, lo que me deciría es operar todo el tiempo, pero si mucha gente lo busca, llega un momento en que el tiempo del cirujano tiene un límite, no puede operar a todo mundo, entonces seguramente eso provoca que sus costos vayan aumentando. Y si eso le añadimos a la infraestructura que maneja el hospital, la anestesia, los medicamentos, todo lo que lleva alrededor es de buena calidad, pues seguramente el precio también irá incrementando. Entonces, no tengan miedo en cuanto a... Si encuentran una erroplastía a un precio que ustedes consideren justo y el cirujano es una persona experimentada y tenga la infraestructura para realizarlo, adelante. No, no tengan miedo sobre eso. Claro, y recordar que eso, ¿no? Cada uno de estos factores que usted comenta, pues tienen un valor, entonces darle ese valor al trabajo del cirujano y confiar, ¿no? Decir, bueno, ok, esto es lo que voy a invertir porque es una inversión, eso no es un gasto, entonces si voy a invertir en esto es porque mis resultados van a ser óptimos. Doctor, muchísimas gracias. Recuerda, nos dan los canales más fáciles donde podamos contactarlo para que la gente agende su cita, pueda platicar con usted y pues bueno, pueda cambiar su vida. los más directos y los que estamos más cercanos con nuestros seguidores, pues es Facebook y es Instagram. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que sigan este contenido, que siguen interesándose por este procedimiento, entonces pues ya lo saben, estos son algunos factores que estamos compartiendo con ustedes, pues la idea es que se animen y que den ese paso tan importante. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, gracias.